Esta es la cara de un hombre que está siendo fonado, que está siendo acosado y violentado digitalmente. ¿Y todo por qué? Por hablar del feminismo y el 8M, por compartir mi expresión y preguntarle a los demás qué es lo que opinan sobre un tema que fue muy, muy viralizado en redes sociales, que estaba en todos lados, en las noticias y demás. La gente creyó e hizo sus conclusiones sobre de mí. Pensó que los comentarios que hacían las personas, los individuos que tienen el derecho de expresar lo que ellos piensan sobre este tema, lo dije yo. ¿Y qué pasó? Muchas personas que tienen grupos o asociaciones empezaron a tener sus propias conclusiones y a decir que yo dije, que yo puse, que yo hice. Quiero dejar muy en claro que yo apoyo a las mujeres, que estoy a favor de la igualdad, que estoy siempre a favor de los derechos básicos humanos, como es el libre tránsito. Y que nadie debe ser agredido en sus objetos o en su persona bajo ninguna circunstancia. Así es que repruebo la violencia. Y la cuestión, aquí arrancó por este video. Les comparto la publicación en Instagram, aquí en TikTok, pues por las restricciones no me lo dejó poner completo, pero ahorita se los pongo. Un video que lo cambió todo. Ahora, después de haber subido este video, que únicamente dice, motociclista caminando es agredido, marcha feminista, a favor o en cuanto a la violencia, es lo único que yo pregunté. Y a todas se les dio la opción de responder y de simplemente expresar lo que pensaban. Porque es lo que yo quería. Conocer qué es lo que la gente opina de esto. Y aquí, pues bueno, vemos diferentes comentarios. Algunos tolerantes, otros intolerantes, unos muy radicales. Pero todos tienen derecho a expresarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay personas que sacaron esto a otro nivel. Pasó de ser un video viral común de internet a un video que ahora la gente piensa que yo estoy en contra de las feministas. Y nunca ha sido así. Estoy en contra de la violencia. Estoy en contra de la discriminación. Estoy en contra de que las cosas sean, no sean equitativas para hombres o para mujeres. Aquí chican mujeres a las cuales yo estivo mucho, me conocen, la mayoría. Con las cuales comparto muchísimas cosas. Como es el empoderamiento femenino en el motociclismo. Raider Bike. Aquí vemos todos los comentarios. Los estoy poniendo porque quiero que vean la manera en la que las personas pueden expresarse libremente. En las redes sociales. Entonces, aquí no hay ningún tipo de discriminación. Es un video. Un video viral que está en todos lados, en todas partes. Que yo subí porque a mí, ahorita les voy a decir lo que yo siento, lo que yo pienso. Ok, pero quería que vieran esto. Como pudimos ver, hay gente que es súper intolerante. Hay gente que simplemente ponía excusas y agresiones. Cree que está bien exigir tus derechos coartando los derechos individuales y humanos de los demás. Esto no debe de ser así. Como podemos ver, hay gente tan intolerante que inclusive piensan que tienen el derecho de decirle a alguien que no pase por donde todos podamos tener libre tránsito, que no pase por el camino por el que tiene que llegar a su casa. Y eso, déjenme decirles, que está muy mal. Y eso sí es desigualdad. Y eso sí es violencia. Eso sí es atentar contra los derechos básicos humanos de las personas. ¿Y por qué? Solo por ser hombre. Sin justificación alguna. Y eso se ve en el video completo. Hasta se los pongo. Y sí, este video en automático, solo por compartirlo y preguntarles si estaban a favor de la violencia o no, me convirtió en un machista, en un misógino, en una persona intolerante, aún sin yo serlo. Tengo años como deportista profesional. Y además apoyando a todas las mujeres que se acercan conmigo y que quieren algún tipo de apoyo, de ayuda, de dirección, de recomendación. Y esto lo saben todas las chicas a las que yo he apoyado más. Porque la gente que me conoce me dice, es que eso es increíble. Eso no, ¿por qué está pasando esto? La verdad es que a veces cuando las personas, con las personas no haces lo que ellas quieren, pues bueno, recuerden a los chismes, recurren al acoso, recurren a los grupos y ordenan hacer cosas y ponen un contexto totalmente diferente. Ese fue el video por el cual me convertí en todo esto. Me di a la tarea de investigar el video completo. El por qué de la violencia hacia este motociclista. Y en un momento les voy a compartir el por qué yo me sentí agredido al ver este video y por qué yo lo compartí. Así es que les dejo el video completo para todos los que quieren contexto y qué pasó y no sé qué. Esto es lo que pasó. Si te interesa este tema, te invito a que veas el video hasta el final para que tengas el contexto completo. Porque ninguna de las personas que ponía ahí que el chavo quería aplastar a las manifestantes, que el chavo empezó a agredir a las personas, ni siquiera sabían realmente lo que había pasado. Entonces, aquí se los pongo. Aquí podemos ver cómo el chavo está ahí hablando con ellas, pidiéndoles por favor que lo dejen pasar. De manera respetuosa, en ningún momento se ve el agresivo. Simplemente ya está harto porque imagínense, le están gritando que se vaya la V, que chingue a su M, que se largue. O sea, realmente no la está afectando. Ahí hay otros hombres también. Es prensa. Ahí obviamente, imagínense estar siendo acosado durante cuadras y vean nada más cómo están gritándole de cosas, gritándole de cosas toda la mayoría. Realmente, díganme, si eso no sería, te pones, te estresa. Aquí vemos el otro ángulo, porque obviamente, se grabó de diferentes ángulos de teléfonos, se hizo la recopilación. Ahí está. Se baja en la moto, empieza a caminar. Empieza a caminar, le empiezan a gritar más cosas, lo empiezan a empujar. Son pujones. Todas se ponen enfrente de él. Acá en la chica del lado izquierdo, le empieza a jalonar la moto, te va a tirársela, vean. Empieza a ser agredido, le empiezan a empujar. Y pum, responde. Al igual que muchos hombres, ese día en especial, en mi casa, vivo con puras mujeres, me dijeron, ¿sabes qué? No salgas a la calle, ten cuidado. Pero, ¿por qué voy a tener cuidado? ¿Por qué no voy a salir a la calle? ¿Por qué no voy a ejercer ese derecho de igualdad, de salir un día 8 de marzo, como cualquier otro día a las calles? Nosotros debemos de luchar por una equidad. Y no podemos exigir que no nos violenten en redes sociales, que no nos violenten en grupos, que no nos acosen digitalmente, que no creen chismes, que no compartan cosas personales. Porque déjenme decirles que esto ya se volvió algo personal. Y me lo están haciendo. Están buscando entre mis amigos, están buscando con las personas con las que me relaciono, se están metiendo con mi vida profesional, están subiendo historias, están generando odio hacia una persona. ¿Por qué? Simplemente por expresar lo que pienso. Nosotros los hombres también tenemos derecho a expresar lo que sentimos, cómo nos sentimos a la hora de ver este tipo de acciones. En mi caso, yo he atravesado cientos de marchas en el Distrito Federal, porque yo soy repartidor también. Entonces, simplemente, sin faltar al respeto, como este chico lo está haciendo, te quitas el casco, apagas la moto, y caminas, y atraviesas, y llegas a donde tienes que llegar. Sin ningún problema. Esto es lo que este chavo estaba intentando. Si se dan cuenta, el chavo no es agresivo. El chavo iba caminando varias cuadras. Entonces, ¿qué pasa? Pues, la intolerancia. El poco respeto que le tienen a los derechos de las demás personas. ¿Por qué? Solo por ser hombre. Eso está pésimo. Y no puedes apoyar a otras personas que piensan así, que simplemente porque tienes un género u otro, pues, tienes más derechos, o tienes la capacidad de insultarlo, de aventarlo, de agredirlo, y esperar hasta que la persona reaccione. Por ahí hay un dicho que dice que todos patean al lobo, y esperan a que muerda, para decir que el lobo era malo. Y la verdad es que eso aplica muy bien. Y la verdad es que ni siquiera había hecho este tipo de videos, porque a mí no me gusta hacer estas cosas, compartir, pero ya sus agresiones y la violencia que están haciendo en contra de mi persona, ya se pasó del límite. Entonces, pues, la verdad es que solicito de su apoyo a todos mis amigos, porque sí es extraño, ¿no? Quiero nada más que pongan tantito, que volteen las cartas, y que un grupo de hombres, o varios grupos de hombres y personas, empiecen a criticar a una chica, simplemente por subir un video, el que sea, con el cual no compartamos el mismo punto de vista de esa persona. Todos tenemos el derecho a expresarnos, y a decir lo que pensamos. En mi caso, pues bueno, es este video, yo me siento identificado con el motociclista, ya se los dije, porque soy repartidor, porque yo tengo el derecho de libre tránsito, y pues bueno, también quiero dejar muy en claro que no todas las personas que estuvieron en esa marcha, tienen esa mentalidad. Yo se los aseguro que las chicas que estaban en el Zócalo, que están exigiendo sus derechos, que están haciendo cosas padres, que están, que tienen bien estructurado todo lo que ellos necesitan. Me identifico y me siento violentado con este chico, porque le vandalizaron la moto, perdió su chamba, además se lo llevaron al Ministerio Público, tuvo que pagar fianza. ¿Por qué? ¿Por querer ejercer su derecho de libre tránsito? No, 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 no podemos exigir igualdad, respeto y que igualdad de derechos, violentando los derechos básicos humanos de los demás. Así es que les dejo esto a su consideración, por favor, ahí déjenme su comentario, qué opinan, etcétera. Yo la verdad este tema, ya lo voy a dejar aquí cerrado, quería compartirles el video original con el famoso contexto real, cómo sucedieron las cosas, cómo fue la agresión y de verdad espero que se le se haga justicia, vale, que se les se les se les ponga impongan las sanciones respectivas por estos actos violentos a ambas partes y pues bueno, chicos, bye bye, déjenme su comentario y les pido que a las personas que son, líderes de grupos que exigen la igualdad y que están en contra de la violencia, pues lo apliquen, lo apliquen y lo revisen con sus participantes, lo revisen con la gente que está con ustedes y que pongan orden, porque esto no puede seguir así.